¿Cuánto tiempo pasas juzgando a los demás y evitando que te juzguen? ¿Por qué es importante que reflexiones sobre esto? La psicoterapeuta Rosario Cardoso nos ayudará a responderlo. Bienvenida, Rosario. Hola, Maripaz. Hola, Juan. Mucho gusto. Muchas gracias. Qué tema más interesante. De verdad que sí, muy apasionante. Claro, es increíble esto. Bueno, ¿y cómo nos afectan los juicios? ¿Sabes qué pasa? Sí. Que a través de las palabras nosotros creamos patrones de pensamiento, ¿ok? Y creamos nuestro mundo a partir de lo que pensamos, de lo que sentimos, pero también de lo que decimos. Ustedes han escuchado esta frase que dice que donde está tu corazón está tu tesoro. Sí. ¿Ok? Y tiene que ver con que donde está tu conciencia está tu energía y donde está tu energía es donde vas a manifestar. Y a lo mejor esto se los estoy diciendo de una manera muy metafísica, pero incluso la ciencia también nos lo muestra. Porque en nuestro cerebro hay una zona que de alguna forma es como una especie de foco en donde si yo me voy hacia esas cosas que a mí no me gustan de ti, este sistema de activación reticular, será mucho más fácil y más común que me ponga en lugares incómodos o con cosas que no me gustan o que yo esté juzgando la mayor parte del tiempo. ¿Como defendiéndonos? Todo el tiempo nos estamos defendiendo a través del juicio y les voy a decir por qué. Y de una forma profunda se los quiero también poner. Por ejemplo, a nuestra pareja. ¿Cuántas veces no juzgamos a nuestra pareja y les encontramos defectos, grandes defectos? Y el tamaño de los defectos que yo le puedo encontrar a mi pareja son en proporción a los juicios y a las críticas que yo hice a mis padres en algún momento. Ah, wow. Sí. O sea, tan lejos llegas. Tan lejos sobre el tema de juicio. La frase esta, lo que te choca te checa. Sí, pero no siempre, ¿sabes? Yo creo que muchas veces es verdad que hay algo de mí en eso, hay algo reprimido de mi sombra, lo que el otro me está proyectando. Pero muchas veces también son situaciones que yo no he trascendido. Por ejemplo, a lo mejor un día en mi infancia mi maestra de la primaria me dijo algo que me lastimó y en ese momento yo no supe cómo manejarlo. Pero entonces nunca lo trabajé de adulto. Y ahora tengo el sensor muy sensible y es muy fácil que cualquier persona me apriete el botón. Y entonces, ¿cómo me defiendo? Con el juicio y con la crítica. Ok. Ahora dime una cosa, ¿qué podemos hacer para que los juicios ya no terminen dañándonos en realidad? ¿Cómo hacemos que esto suceda? ¿Sabes qué? Yo a mis consultantes generalmente les digo, pregúntate, ¿qué hay de mí en eso? ¿Qué parte mía hay en este juicio? Y creo que el trabajo personal siempre va a ser la clave, la autocompasión. Fíjate que había un psicólogo transpersonal llamado Ken Wilber que decía que todas esas batallas que nosotros queremos librar afuera, en realidad las estamos librando dentro. O sea, al final el otro siempre va a ser un gran espejo que me va a enseñar esto que todavía tengo pendiente en mí. Pero también trabajas mucho el autojuicio, que es muy duro contigo. Exactamente. Entonces, a veces dejamos de hacer cosas que nos apasionan y que nos llenan el alma por temor a lo que se diga de nosotros. Hay que dirán. Claro, pero esencialmente es el tamaño de los juicios que yo misma me hago. Claro, pero al final del día uno ve el mundo de acuerdo a como uno siente el mundo a través de los ojos de uno mismo, ¿no? Completamente. Por eso se dice que no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Fíjate que un curso de milagros dice que el verdadero milagro es el cambio de percepción. ¿Cómo yo modifico esta historia que siempre me he contado? Porque aparte muchas de las cosas que nosotros creemos que pasaron o no pasaron. Y hay estudios de neurociencia. Son creaciones, son construcciones personales. Totalmente. Ah, mira. Entonces muchos de los juicios que nosotros construimos para nosotros y para el mundo tienen que ver completamente con nuestra historia. Por eso dicen que todo juicio está plagado de una historia personal. Entonces cuando yo cambio la narrativa de la historia que me cuento... ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cambiar nuestra propia historia que ya tiene años elaborándose? Pues mira, mucho autoconocimiento, mucho ir para adentro. Yo sé que hoy por hoy vivimos en un mundo lleno de estímulos. Ya sabes, las redes sociales inmediatamente nos llevan a la comparación. Antes, ¿te acuerdas que te metías a una revista y es hasta entonces que te ponías al día con todo lo que estaba pasando alrededor? Y tu vida era tranquila. Claro. Y no era como segundo a segundo. Por supuesto, claro. Entonces yo te diría, para dejar de juzgarte también, échate un clavado a todas estas cosas que te aprietan el botón. ¿Hay preguntas específicas que te puedas hacer? Sí. A ver. ¿Qué me pasa contigo, Juan? ¿Por qué me enoja cuando tú eres impuntual? ¿O por qué me enoja cuando tú haces tal o cual cosa que a mí no me gusta? ¿Qué hay de mí en esto? Claro. ¿Sabes? Primero, verme y también indagar en mi sombra. En la sombra tenemos mucho material reprimido. Identificar las cosas que realmente nos molestan para hacer la pregunta concisa sobre eso. Completamente. Tal vez en algún momento de mi historia me dijeron que las minifaldas no eran una cosa buena para las mujeres. Y entonces hoy yo juzgo a las mujeres que usan minifaldas, ¿sabes? No, güey. Pues qué tema tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias por abrirme los ojos en esto. Y quedas invitadísima para hablarle a otro programa. Muchas gracias. Y solamente le quiero dejar a la gente una pregunta importante. Por favor, claro que sí. Si hoy te fueras esta noche, ¿tu alma se merecería irte? Irse sin hacer estas cosas que te apasionan por miedo al que dirán. Entonces, queda la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.